El trabajo y el amor con el que ellas hacen su labor la podemos ver reflejada cada vez que nosotros salimos a las calles y revisamos y vemos que Yopal es una ciudad limpia. Les pediría de corazón que por favor lo piensen antes de tirar un papelito a la basura que nosotros o sea lo hacemos con todo el amor del mundo de recogerles la basura pero así mismo tuvieran un poquito de educación un poquito de cultura de que si van a botar algo lo piensen un poquitito si no hay una una canastilla una vasija donde tirarla menos en el bolsito en el bolsillito o una bolsita cargar por ahí disimuladamente y sería súper y le agradeceríamos con todo el alma. Le doy gracias a Dios por él ser nuestro alcalde, él es muy apreciado desde mucho tiempo de que él ha iniciado su política y ahora que él está en el puesto lo felicito y pido a Dios todos los días para que a él le vaya muy bien y Dios lo ilumine todos sus proyectos buenos que él tiene para con la comunidad. Muy contenta con el carrito que me dio el doctor Luis Eduardo y nos dio la oportunidad de estreñar el carrito nuevo este año, me siento contenta, es práctico y totalmente agradecida. Me siento contenta porque es un trabajo que me gusta y me siento de verdad satisfecha por estar aquí y estarle brindando mi servicio. Nos esforzamos diariamente, no es un trabajo fácil, es un trabajo duro pero lo hacemos con amor, lo hacemos con esa pasión porque queremos ver la ciudad limpia cada día, ver nuestra ciudad muy muy pero muy hermosa, que llegue, llegue de afuera y vea que esta es una ciudad hermosa. Yopal, ciudad segura, gobierno con autoridad.